Vamos a ver una miniatura espectacular que le ganó Nintzowicz a Tartakower en 1911. La partida comenzó con la jugada e4, e5, caballo f3, caballo c6, caballo c3, caballo c6, la apertura de los 4 caballos, alfil b5, alfil b4, la variante española, en roque. Ahora lo normal para las negras sería enrocarse a su vez, sin embargo hicieron la jugada caballo d4, que es una pequeña imprecisión. Las blancas capturaron el caballo, caballo por d4, e4 y ahora con e5 empiezan ya a presionar sobre la posición de las negras. Ahora el caballo de las negras no tiene casillas buenas a donde retirarse, por tanto las negras están obligadas a capturar el caballo, d por c3 y ahora las blancas hicieron d por c3. Están atacando al alfil y al caballo y han abierto la posibilidad para desarrollar su alfil. La partida continuó alfil e7 y después de e por f6, alfil por f6, la columna está abierta y las blancas hicieron torre e1 jaque aprovechando que el rey negro ha quedado en el centro. Ahora las negras no podrían retroceder con alfil e7 porque entonces seguiría alfil g5 clavando el alfil, f6 sería jugada única y después de alfil por f6, g por f6 y después de dama h5 jaque el ataque de las blancas sería muy fuerte. Después de torre e1 jaque las negras jugaron rey f8 tratando de mantener el rey más seguro. La partida continuó alfil c4 y las negras hicieron d6 para tratar de sacar sus piezas y tratar de defenderse. Dama h5, las blancas están amenazando mate en f7 y ahora vino el último error, g6. Aparentemente está todo defendido pero la debilidad de las casillas negras en torno al rey negro va a ser demasiado y las negras no van a poder defenderse. La partida continuó alfil h6 jaque, alfil g7, dama f3, las blancas están otra vez amenazando mate en f7 y con dama d7 las negras parece que tienen todo defendido. Pero ahora viene un ataque mortal, dama f6 aprovechando la clavada del alfil están amenazando ya capturar en g7 con jaque mate, torre g8 es jugada única y siguió alfil por g7 jaque, torre por g7 y después de alfil por f7 las negras abandonaron. Porque si capturan con la torre, torre por f7 seguiría dama h8 jaque mate y si capturan con la dama entonces seguiría dama d8 jaque, dama e8 y dama por e8 jaque mate. Una partida de ataque espectacular. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!